La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en Reporta en la Calle de Lara TV, TV Comunal. Y bueno, estamos acá reportando con los trabajadores del pueblo organizado el día de hoy, martes 13 del 2014. Los trabajadores hemos presenciado como la Guardia Nacional, subordinada a los intereses del empresario nacional, el empresario privado y la burocracia realmente en contra del pueblo. Argumentando que esta empresa, empresa de propiedad social, venía agrorescuperada, lo que era antiguamente Pollo Souto, y el cual le hemos recuperado para el pueblo bajo todos los parámetros legales de la República. Ellos pretenden de alguna manera tomar de nuevo el poder de las instalaciones a través de la fuerza. Esa cosa que el pueblo y los trabajadores no hemos permitido. Acá en la población de Cordero, acá en Tamaca, donde un patrono del grupo Souto, todos conocidos por todos, que manejan el monopolio de este alimento fundamental y básico para la dieta de los venezolanos, en octubre, en medio de la guerra económica, cerró el matadero, dejó a los trabajadores en la calle, con el propósito de generar desabastecimiento y, por ende, bueno, de ellos manipular con el tema de la especulación. Los trabajadores, de manera revolucionaria, junto a los consejos comunales, a la comuna Tamaca, Bolívar y Chávez, constituyeron una empresa de propiedad social, junto al Ministerio de las Comunas, y, bueno, impusieron en marcha esta empresa que hoy le presta estos servicios a esta comunidad, generando, pues, puestos de trabajo y, además de eso, garantizando el alimento de primera necesidad, como es el pollo beneficiado, que le llega directamente a las comunidades, porque una vez que es procesado, beneficiado el pollo acá en estas instalaciones, bueno, son las comunidades las que se benefician hoy de este producto vital para la alimentación de nuestro pueblo. Entonces, bueno, ahí afuera tenemos un señor de la Guardia Nacional que dice venir a hacer un allanamiento, pero no tiene ninguna orden, no tiene ningún papel, simplemente llegaron de manera violenta, tratando de tumbar el portón, agredieron a un vecino acá del matadero, porque trataron de meterse dentro de su casa para brincar a las instalaciones. No conforme con esto, bueno, tienen el pollo secuestrado, tenemos cerca de 12 mil kilos de pollo acá que pudieran, bueno, descomponerse si no son trasladados a, bueno, a los comercios para que sea distribuido. Significa que ahora estos señores, que estamos seguros que no es un procedimiento legal, es un procedimiento arbitrario, están también jugando a la guarimba, reteniendo el pollo que va dirigido a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y que pudiéramos de alguna manera correr el riesgo de que se pierda este alimento vital para la dieta de los venezolanos. Ahí están, nos tienen casi aquí cercados, no permiten la salida de los camiones, tienen, bueno, de manera agresiva, se han mostrado con todo el que ha tratado de dialogar con ellos. Hoy, ahorita en estos momentos, tenemos aquí a petición, a solicitud de los trabajadores, a la Defensoría del Pueblo, tenemos dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que trataron de abrir el diálogo entre los señores de la Guardia Nacional que están afuera y, bueno, se niegan, ellos estaban hablando de la posibilidad de que pasaran para que de alguna manera revisaran todos los documentos que se les entregaron pero que no quisieron revisar para que vean, pues, la legalidad y la transparencia con que actúa esta empresa. Necesitamos unas declaraciones para la prensa, para que nos hable sobre la situación. No estoy autorizado. ¿No estás autorizado para hablar, hermano? No. ¿Y quién está autorizado entonces, hermano? Hola, nosotros queremos unas declaraciones para la TV Cana de la Escena. No, no, no puedo, yo no puedo rendir declaraciones. Estoy esperando, ahorita viene llegando la orden de allanamiento para hacer el procedimiento, ya la juez firmó y vamos esperando aquí. ¿Y viene la orden de allanamiento por qué, hermano? Estoy esperando que llegue la orden de allanamiento, cuando llegue la orden de allanamiento les explico. Estoy esperando que llegue la orden de allanamiento, cuando llegue la orden de allanamiento les explico. Cuando llegue la orden de allanamiento les explico. Cuando llegue la orden de allanamiento les explico. No estoy dando declaraciones, yo no estoy autorizado para declaraciones. Ven un momento por acá, por favor. Estamos luchando en contra de esta guerra económica que la derecha fascista, de alguna manera, ha querido imponerle, no solamente al gobierno, sino al pueblo venezolano. Esta es una empresa de un matadero de pollo que producía diariamente 60 toneladas de pollo y que el viejo patrono, de una manera ilegal y de un día para otro, cerró de esta manera generando especulación y generando desabastecimiento en este alimento de consumo masivo y de primera necesidad en el plato de los larense. Aquí estamos conjuntamente la comunidad, los trabajadores, la clase obrera demostrándole no solamente a esta derecha fascista de que si podemos de alguna manera administrar, de alguna manera levantar la producción de alimentos y es lo que estamos haciendo nosotros los trabajadores conjuntamente con las comunidades. Y el patrono que cerró estas instalaciones donde se producía 60 toneladas de pollo, el patrono entonces ahora está sonriente y libre y no lo han buscado para meterlo preso y nosotros los trabajadores, la clase obrera que queremos levantar la producción, ahora somos los malos de la película. Supuestamente hay una denuncia de un pollo robado, pero ya se le mostró la guía y la factura de los pollos que aquí se han beneficiado, pero bueno, de alguna manera ilegal y arbitraria ellos han querido ingresar a las instalaciones de la empresa. Cuando llegaron a la empresa, unas compañeras del Consejo Comunal, don Adolfo Camargo, salieron para recibir a esta comisión y verificar de dónde procedían y quién les había dado la orden para hacer el supuesto allanamiento y ellos de alguna manera quisieron entrar de manera violenta, empujando a la compañera, la cual se golpeó con parte del portón y bueno, sufrió parte de un golpe en su brazo derecho. Bueno, diciendo que si no habría, porque teníamos aquí droga o qué otra cosa aquí, de alguna manera tratando a uno como un delincuente sin tener ningún tipo de prueba en las manos. Bueno, aquí estamos, en pie de lucha, seguiremos nosotros aquí haciendo la pelea. Bueno, el comandante dejó un legado, nos dejó unas leyes, nos dejó una gran cantidad de leyes para hacer la valet y sobre todo nos dejó conciencia, conciencia de lucha, que es lo que estamos haciendo ahora. Esta unión comunidad-clase obrera es la que ahora está dando la pelea y mostrándole a esta derecha fascista de que nosotros, la clase obrera, conjuntamente con las comunidades, podemos levantar la producción y que aquí continuaremos nuestra lucha hasta que podamos lograr definitivamente el objetivo fundamental, que es levantar la producción de alimento aquí en Venezuela. Somos aquí de la comunidad, somos consejos comunales, estamos el Poder Popular apoyando esta masa trabajadora. Bueno, yo creo que estas gentes vinieron a remeter con estas gentes acá, con estos obreros, con obreras de esta comunidad, dándole aquel atropello. Eso no debe de ser así, porque entonces, ¿cuál es el ejemplo que están dando ellos hacia las comunidades, hacia el Poder Popular? Porque aquí, bueno, aquí hay trabajadores, bueno, que han pasado el trabajo fuerte en conjunto con los consejos comunales, hay que luchar contra toda esa guerra económica que hay y darle a esa gente el ejemplo, ellos tienen que dar el ejemplo, tanto el ejemplo para la comunidad y nosotros, bueno, igualmente. Bueno, ellos allí están esperando, pues, que se les resuelva todo esto, porque los consejos comunales no vamos a permitir, en el Poder Popular vamos a permitir tanto atropello contra la comunidad. Que sean solidarios, porque si esta gente sigue así, bueno, ahí el pueblo es el que manda, el pueblo es el que manda, el Poder Popular, los consejos comunales, somos los que mandamos. Vinimos aquí a hacerle una, inicialmente se iba a hacer una inspección, bueno, ya pasó a hacer un allanamiento con la orden judicial que ya tenemos, del establecimiento como tal. La mercancía que aquí se encuentra en estos momentos, ¿ok? para que todos estén en cuenta y sepan qué es lo que se va a hacer aquí. Nosotros hemos demostrado aquí, de que si estuviéramos haciendo algo ilegal, ¿usted cree que desde cuando ya no nos hubiera prensado la superintendencia de precios, que le está dando duro a la especulación? ¿Ah? ¿Entonces? ¿Están presumiendo que estamos verificando pollos robados? Imagínate eso. Tenemos documentos de visita de la superintendencia de precios justos, tenemos del antiguo INDEFABY, del Ministerio de Cultura y Tierra, del INDI, ¿entonces por qué? Porque ellos de alguna manera nos están acompañando ahí. Se colocaron a cada empresa antes, y se acabó toda la documentación. ¿Orden de quién? De nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que dijo, empresa cerrada, sea retomada y reactivada por los nuevos trabajos. ¿Orden de quién? El presidente de la Secretaría Nacional, Diosdado Cabello, que dijo, empresa cerrada, que sea recuperada y que sea reactivada por los nuevos trabajadores. Pueblos cívicos, militares, y ya he dado las órdenes, que los cuerpos militares sean los garantes de que esto sea así. Y ahí es lo que estamos haciendo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.